Hablar de Julio Urias inmediatamente nos hace pensar en los Dodgers y en las grandes ligas, pero ahora fue el propio pitcher mexicano quien reveló que no todo es béisbol y confesó que si hay un deporte que disfruta es el fútbol, además de declararse fanático del Real Madrid. Me gustaría ir a España, me gusta mucho el fútbol, obviamente allá están los mejores equipos, el Real Madrid es uno de mis equipos favoritos, entonces sí me gustaría ir para allá. En una entrevista para los Dodgers, Urias, quien en estos momentos es uno de los mejores lanzadores de grandes ligas, también compartió la experiencia que vivió cuando conoció a la estrella del PSG, Kylian Mbappé, una de las personas que me tocó conocer Mbappé hace dos años creo. Fue algo muy bonito para mí porque soy un fanático del fútbol y él también usa el número 7, entonces es algo muy bonito. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.